Música Pero eso no me vuelve indecente Yo miro el futuro y sé que va a ser excelente Porque quiero cagarme en toda la gente ¿Tú quieres cagarte en el presidente? ¿Quién eres? ¿Residente? No paramos, no paramos La gente sabe en dónde ya vamos ¿Quieres hablarle del futuro al que ha sido hijo de Nostradamus? Yo estoy más lejos No tengo complejo Ya rompí siete espejos Es más, cuando miro mi reflejo Al de atrás estoy que lo aconsejo Que lo aconsejo Ya te viste al espejo Rompiste siete espejos Cuarenta años de mala suerte Hasta viejo Mano, yo tengo malrima Me sale hasta que me lo odia ¿Tú ves bien tu futuro? Pero no vale acudir a la brujería Es que es un día especial Rompo espejos para aceptar realidad La vida es un juego de azar Uno se tapa en los ojos para escuchar la verdad Y eso es verdad Tú no eres Nostradamus No miras el futuro El futuro te lo damos Y si soy ciego es algo bueno Para eso yo entreno Recuerda que el ciego Ve la luz de interna Que tanto escondemos Yo aprendí a rimar sin freno Yo soy todoterreno Recuerda que en la Antártida No vale tanto la piel de un reno Tú eres ciego Te falta el respeto Claro que eres ciego Te corto las manos Entonces un ciego Analfabeto Mano tú no eres consciente Por eso vas a perderte Claro que la vida es un juego de azar Pierden los que apuestan por el verde Pierden los que no vemos Pierden quienes conocemos Es el camino que siempre escondemos Para malos y buenos Hoy es un juego de azar Es un juego de la suerte Para hombres dependientes Independientes Y profesionales Y toda la gente Yo me cortas la mano Hijo yo acepto tu reto Si me cortas la mano En Rusia para la mafia Respeto Tú no lo sabes pero Ni siquiera entro al completo Me siento como son Gohan Después de 10 años con mis nietos Hoy te vas defendiendo Mano en la firme Quieres bien sobrenco Es normal que te coja Porque si hablas de Gohan Acá está el más técnico Mano pienso en verdad Tú solo eres un gil Porque vas a hablar así Gohan no llega a su fuerza ya allí ¡Llego! Se le lleva un tal Pero pasa una vez Jurado la cuenta de 3 Y 2 ¡Uno! ¡Se le lleva jinete!